Mundo Dragon Ball quiere regalarte 4 super premios por los casi 1 millón de suscriptores en el canal. Para poder participar debes estar suscrito y darle like y comentar en este video. Estaremos sorteando una laptop Apple, una Xbox One, una Playstation 4 y una Nintendo Switch. Recuerda que entre más veces comentes, más oportunidades tienes de ganar. Hola amigos ricolinos de Mundo Dragon Ball hace unas horas se revelan más datos sobre el último estado definitivo del Saiyajin Kakaboto. Primeras imágenes oficiales de Goku Ultra Instinto Perfecto en Dragon Ball Super. Hace tan solo unas horas saltaba la gran noticia que todos los fans de Dragon Ball Super estaban esperando. Desde que se dio a conocer el título del episodio 129, muchos especulaban con la posibilidad de que Goku cambiase por completo de aspecto. Y es que tras varias semanas por fin logrará dominar el poderoso Ultra Instinto para intentar derrotar a Jiden. Se desconoce el resultado del combate, pero lo que es seguro es que dicho enfrentamiento pasará a ser lo más recordado de todo el anime justo antes de su despedida. Toriyama llevaba tiempo con la idea de introducir un nuevo color de pelo para el Saiyajin Goku a pocas semanas para que el torneo de poder llegue a su fin, ahora se ha decidido. Los ojos grises que se pudieron ver en el especial de octubre fueron solo un anticipo del cambio real de apariencia que desarrollaría el Saiyajin con el perfeccionamiento del Ultra Instinto. Y es tal y como podemos ver ahora en las primeras imágenes oficiales publicadas en la revista V-Hump. Vía todo blanque ship, Goku pasará a lucir una nueva tonalidad blanca de pelo. Se descarta así la opción del plateado, como sugerían algunas informaciones, y se opta por el mismo color que ya lució Zamas en la fusión durante la saga de Goku Black. El sacrificio de Vegeta ha derivado en la transformación de nuevo de Goku en Ultra Instinto, solo que tal como se ha anticipado en el avance del episodio 129 que veremos el próximo fin de semana después del parón, esa transformación adoptará un color de pelo diferente al ser el Ultra Instinto perfecto, que ya hemos podido ver en las páginas de la V-Hump con ese pelo blanco. Esto es lo que va a empezar el clímax a partir del episodio 129 el próximo 4 de marzo, pero parece que de manera accidental se ha filtrado el estado final de la modalidad de ojos de plata gracias a las primeras figuras de acción que será publicada en Japón el 10 de marzo del presente año. El gran poder de Son Goku por lo tanto, sin perderse en muchas otras descripciones no oficiales, esta sería la apariencia real de cómo se verá Goku una vez que haya controlado adecuadamente su nuevo poder, que le da la capacidad de atacar y defenderse sin tener que recurrir al pensamiento. Basado en esta imagen promocional, el modo controlado por el Ultra Instinto presenta al guerrero con cabello más oscuro, una masa muscular más compacta y el aura vibrante que combina el azul con algunos destellos de púrpura. Como mencionamos anteriormente en el episodio 129 del anime, Goku va a completar su proceso evolutivo, así que lo único que queda es esperar un par de semanas más para averiguar el diseño final del nuevo poder del Saiyajin que debe ser capaz de derrotar al guerrero más fuerte del universo 11, Jiren. El Ultra Instinto de Son Goku fue una muestra más de que los máximos de estos guerreros son solo una barrera temporal, y su nuevo estado perfecto logrará abrirse paso hacia Dragon Ball Xenoverse 2. Junto a presumiblemente, el DLC mediante el cual fue ampliará la historia del título. Recuerda compartir los vídeos y estés suscrito. Que al llegar al millón de suscriptores estaremos haciendo el sorteo oficial internacional. Dejaré unos mega saludos para los que aparecen en estos momentos. Nos vemos en el siguiente vídeo papus. ¡Gracias! 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 Que ellos me regalaron la Play 4 y espero que sigan apoyando el canal de este Mundo Dragon Ball porque gracias a ellos uno puede obtener lo que uno desea para divertirse en todo su juego y seguirlos apoyando a ellos. Y tú que esperas, tú también puedes ser un ganador cada mes con cada premio que Mundo Dragon Ball te puede regalar. Gracias a sus patrocinadores. Recuerda que cada mes realizaremos sorteos para que tú puedas ser un próximo ganador. ¡Gracias! ¡Gracias!